¡Prisas! El chiste quería captar la música en el momento. Él quería captar la emoción y la tensión, la intensidad de un momento en el cual el Joey está creando. El chiste quería captar la música en el momento. En los años 1600, cuando el tirano mandó. El chiste quería captar la música en el momento. Cuando nos conocimos, él me dice, pues, ¿cómo quieres el Joey? ¿Lo quieres cuando era ya al final de su carrera, al principio, en su época de auge, cuando rebelión? Dime cuál. No, yo dije, no, este es el man. Ha, 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 ha. No, 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 no. Yo hago esa canción y me muero. Me dijeron que estaba buscando a un actor que cantara y yo hice un casting. Primero mandó un video cantando, después mandó un video actuando. Luego Chepe me llama, me pide que grabe videos cantando. Voy a la ciudad, voy a trabajar, allá está el placer. Lo voy a buscar, como me llaman, eso no importa. Yo te vengo a buscar, te vengo a buscar. Oh, oh, Tania, oh, Tania, oh, Tania, oh, Tania, oh, Tania, oh, Tania, oh, Tania. Particularmente me quedo muy contento con la orquesta que se le arma al personaje para la historia. Ver ahí a músicos de verdad, músicos reales, llegaron a tocar con él, lo conocían, sino que también tienen vidas muy parecidas, eso me deja contento realmente. Creo que la música dentro de la película va a ser muy bonita. Lo comento para que entiendas hoy, que yo nunca te he olvidado. Yo que fui de tu demencia, tú te valeo sin decisión. La banda de su ronda va a salir también como un álbum musical. Entonces el enfoque mío en cuanto al álbum es que sea un álbum conceptual de principio a fin. Que va a haber partes que son grabadas en el set y hay partes grabadas en el estudio. Y también aparte de eso va a haber una canción, una versión de Rebelión. Es primera vez en realidad que Rebelión se va a cantar con una voz femenina. Ese single que vamos a hacer versión moderna, Rebelión, espero que pueda revolver al yo arroyo. Porque la música va contando una parte también que yo no estaba contando dentro de la película. Y la está contando de una manera anímica. Digamos, tenemos Tania, que es una canción alegre, cantada como un hilito y desde el dolor más grande. Tenemos tal para cual cantada en un ritmo de bolero que significa otra cosa de lo que es la canción por la manera que está cantada. Obviamente tenemos Rebelión, que es este grito maravilloso, el negro. Entonces todo esto también va dando una musicalidad a lo largo de la película. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!